En ti me soñé si era muy cala Dime tal vez, si ese hombre era Como me ha sido yo Como me ha sido yo Gustándote a ti, adicto de todo a tu piel Yo no vuelvo a tenerte, voy a enloquecer Sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que ahora te haré feliz De esa manera no te voy a decir No tengo muchas cosas que cumplir Pero luego volver, no te vas a salir Y me sigues pensando Y a ti te sigo esperando No les voy desviando Y a ti hasta cuando Te sigues engañando Te estás amando Te estoy denigrando Mami no estoy mudando Dime si cuando despiertas En su cama Piensas en mí Es mi nombre, el que llamas Dime si el que será volcada Mami no Dime tal vez, si ese hombre te ama Es mi música que hayas olvidado que Te avisaron hasta la escondida y mujer Dime dónde te respondes Pero yo naciste para mí Aunque te quieras mentir Te llamaste a tu alma Un nombre Baby No sabes que soy el nombre que haces Que mueve sin nada, que me amas Y exhaleres Oh baby No sabes que soy el nombre que haces Que mueve sin nada, que me amas Y exhaleres Y dime si cuando despiertas En su cama Piensas en mí Es mi nombre, el que llamas Dime si el que será volcada Llevo a ti ¡Gracias!